Ya viene alborando el día, qué linda está la mañana. Señor de Rosa María, buenos días, Mara Lumbana. ¡Viva la Virgen a mil dos culturas! Gracias a Dios que caímos en su mando santo y hoy nos permite dar de esta ceremonia. Tu Padre, adosiste este lindo suelo y lo bendijiste porque era tu anhelo tener un santuario cerquita del cielo.